¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 8 de abril, estamos celebrando el cumpleaños de Luisa Fernanda. Esta Serenata te la ofrece Rocío con mucho cariño. Disfrutalo con el Mariachi Juvenil. Primera clase. Primera clase. Primera clase. Primera clase. Primera clase. Primera clase. Pero qué gusto me da de acordarme de esas cosas Ay, 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 de Karimla Ay, 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 de Karimla A las dos de la mañana somos mariachitocan A las dos de la mañana somos mariachitocan Y era la primera clase que andaba en el portal Llamándole serenata a las rosas del lugar Ay, 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 de Karimla Ay, 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 de Karimla Y el aplauso que se escuche Bueno, eso es serenata para Luisa Fernanda Con mucho cariño de parte de Rocío Que pase Rocío y la abrace bien fuerte ¿Dónde está Rocío? Rocío, Rocío Rocío Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños primero ¡Se acompañan todas sus vidas! ¡Mayieté! 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 ¡bang,ickéje! ¡Mayieté! Pero siga cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga y me cumplan muchos años. Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y me cumplan muchos años. Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y la boya para Luisa, la boya. Que Dios te bendiga y me cumplan muchos años, que Dios te bendiga y me cumplan muchos años. ¡Felices a todos en esta reunión! ¡Somos amistad y amos aquí! ¡Aquí! ¡Felices a la bendición, bendición de mamá! ¡Felices a la 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 bendición de mamá! Seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, con mis sueltes que lo muero. Cabiremos siempre juntos, que a donde no haya te llevo. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, no me sentes, que en mi corazón cabiremos siempre juntos, que a donde no haya te llevo. Y no importa si no pasen los años, entre tú y yo, la sangre es la misma. También el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes, como tú. Que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes, como tú, sangre en mi cuerpo. Bueno, con mi corazón. Bueno, vamos con un lindo homenaje. Y esto dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, ritmo, prosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Por haberte conocido, por haberte conocido Gracias al cielo No sé ni desde cuándo llegaste de repente Bonito que sentí cuando te propusí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso Y la mamita que pasa y la acompaña No sé ni desde cuándo llegaste de repente Yo te esperaba Y veía mi corazón Y veía mi corazón Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fue la luna llena y de perfil Contigo dentro Yo jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando en la oscuridad Debe ir creciendo Soñar rojo es el oro Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la oscuridad Y con los ojos húmedos Yo te esperaba Y con los ojos húmedos Serás el color De su miedo Y el tirón de tu voz Muerte de miedo Le rogaba el cielo Que te deje llegar lejos Mucho más que yo Y el aplauso bonito para ellos Yo te esperaba Y me miraba en el estrés Mientras ya te amaba El aplauso bonito que se escuchó para ella Y un caballero que me ha escuchado bailar por acá Un caballero que me ha escuchado Que me reza y me acompaña con los palitos Cha, 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 cha Se logramos, señores, con gusto Es que te voy a alcanzar el rarilloso Un santo seco y pregustoso Y tranquilo tu fiel corazón Viva, viva, feliz en el mundo Tú te decían a ti, pero tu pedo te Contra vos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar ¡Viva, feliz en el show! Las panitas Cha, 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 cha Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas bolas Todos dicen ¡Ay, espirita! ¡Ay, espirita! Y al saber que no te quieres Al mirar que no te deshazó Dicen ¡Ay, espirita! ¡Ay, espirita! ¡Todos! ¡Ay, espirita, espirita, espirita! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Qué IDACCI My um姚گog! Muy bueno, que si a ti te vas a aprender los siguientes pasos ¿Vas a bailar con tu sotras? ¡Claro que sí! Y la palma, 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 palma… ¡Dos, dos, tres! Para ti el primero que siempre Eso La mamita Tenemos atormentis Eso Y las palmas, 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 palmas Agárrese bien fuerte 1, 2, 1, 2, 3, 4 Esta luch Erica Y a la mejre Porque hoy en la cerucho Esta noche en diciembre Pero el nombre que soy Y a la clara ¡Lala! ¡Lala, balaj! Eso soy y lo que único Es de aplauso Van a pasar al frente de su Mariachi, por favor Eso ¡Miran a los mariachis! Mami para la cintura asa y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Sí, sí, sí! Y los que quieren a Luis Anaúlla. ¡Juntos de Alexi Primero! ¡Que no habile nada, eso! ¡Que no habile bajajajo! ¡Que no habile buba puba puba puba! ¡Y eso! Y en mis días y mis noches, sin miedo de mí me despierto, en mi tisellos tengo temblor que te digo. ¡Ve! ¡Va! Y en mis días y mi noches, sin miedo de mí me despierto, en mi tisellos tengo temblor que te digo. ¡Ve, ve! ¡Va! ¡A mí no quieren pasar, no! Un aplauso para las bailarinas, ¿sale que sí? Y decimos todos, todo muy fuerte, todos. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡El aplauso de la risa! Sí señor, muchas gracias. Bueno, y para ti para que no olvides esta serenata, este obsequio, con mucho cariño. ¡Un aplauso de bonito! De una vez no nos podemos despedir sin la niatina. Esto dice... 15 Primaveras. Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aunque eres niña Y en este día vivirás de prisa. Estrenarás tu juventud con esto Y tener ganas al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida. ¡Las palmas! 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 Un obsequio especial! Bueno, de todas formas, agradecer a todos por participar en este evento importante para la familia, para la mamá y bueno, todos los que nos encontramos acá. Entonces, con todo corazón y mucho cariño. ¿Un detalle? ¿Polelo? ¿Polelo? El aplauso bonito que le dices. Muchísimas gracias a todos, que pasen una buena noche. Chau. Síganos en las redes sociales como aroamariachijuvenil. ¡Primera clase! Hasta luego. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias.